Bueno, vamos a hacer el ejercicio de los ratios y del balance que os habían mandado a hacer ayer y que no hicisteis. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso de los ratios primero. Acordaos que primero el primer instrumento que utilizábamos para ver cómo estaba el balance, aquello de análisis de balance, era el fondo maniobra, que era siempre el activo corriente menos el pasivo corriente. O sea, la suma exigible, realizable y disponible, menos el exigible a corto plazo y que cuanto mayor fuese, mejor era para la empresa. Había otra forma de mediluc, acordaos que era el activo no corriente menos el neto y el exigible a largo plazo. De las dos formas salía lo mismo, pero cuanto más rápido y mejor lo hagamos, pues tiramos. Luego teníamos los ratios, que los ratios, recordáos que yo decía que eran cocientes, un ratio siempre y un cociente, entre distintos summases o subgrupos patrimoniales del activo. El primero era el ratio de liquidez, que era el activo corriente, o sea, exigible, realizable y disponible, existencias, perdón, realizable y disponible, partido del pasivo corriente. Entonces, aquí decíamos que tenía que estar siempre entre 1,5 y 2. Si está por debajo, acordaos que si está muy por debajo hay riesgo de no tener, para hacer frente a las deudas al corto plazo y si estamos muy por encima de 2, pues hay recursos sociosos, que se podrían utilizar en invertir otras cosas o lo que sea. Luego tenemos el ratio de tesorería, que quitábamos las existencias y era el disponible, más el realizable, partido del pasivo corriente y hacíamos lo mismo. Lo que pasa es que al quitar existencias, pues el margen también se redujo entre 0,75 y 1 y lo mismo, si estamos por debajo puede haber riesgo de endeudamiento y si estamos por encima, pues hay recursos sociosos. El ratio de disponibilidad o tesorería inmediata que quitábamos y quedaba solo disponible, o sea, el dinero en caja y bancos respecto a todo el pasivo corriente, que son los deudos a corto plazo, acordaos. Y ahí era entre 0,1 y 0,3 y lo mismo. Estando por debajo siempre hay riesgos y si estamos un poco por encima, pues hay recursos sociosos. Otros ratios que miden el valor en el endeudamiento y la capacidad y la calidad de la deuda, pues el primer de todos era el de garantía, que decíamos que era el activo total, el activo total y siempre activo corriente y no corriente, partido del exigible total que es el exigible a corto plazo y a largo plazo. Aquí eliminamos el neto porque el neto no es exigible. Y bueno, el valor entre 1,5 y 2,5 y recordar que estamos por debajo de 1,5, entramos en una cosa que se llama quiebra técnica. Mañana vamos a ver lo que os decía de la quiebra técnica, el concurso de acreedores y todas estas cosas. Eso respecto al ratio garantía. Luego tenemos el ratio de endeudamiento, que y el exigible total, o sea, les deudes que yo tengo que pagar a corto o a largo plazo, partido del pasivo total, que el pasivo total, como veis aquí, incluye también el neto, ¿no? Aquí el pasivo total incluye también el neto, esto que estoy marcando aquí con el cursor, ¿no? Y nunca debe ser superior a 0,5, ¿no? Entonces, veíamos que a partir de aquí salía una cosa que era el coeficiente de apalancamiento, que era el exigible total partido del neto, ¿vale? Luego tenemos el ratio de calidad de la deuda, que lo que nos mide en el fondo Y, acordaos que decíamos que cuanto más allá estuviese la deuda, mejor, porque en el corto plazo, pues podríamos estar en situaciones como desgraciadamente este año con el tema del coronavirus y encontrarnos en una situación en la que fuese imposible hacer frente a los deudos de ahora, ¿no? Por eso, el cociente Y, el exigible a corto plazo, partido del total del exigible y decíamos que cuanto menor fuese este cociente, mayor era la calidad de la deuda. Más posibilidades teníamos de hacer frente en un futuro inmediato a la deuda que tuviésemos, ¿no? Luego tenemos el ratio de autonomía financiera, que Y el neto, partido del exigible total, y que cuanto mayor sea, mayor ye la autonomía de la empresa, más, ¿vale? Entonces, esto normalmente cuando se hace un análisis de balances, no se, aunque nosotros a este nivel, lo que vamos a ir haciendo ratio por ratio y decir qué situación ye o qué situación tiene la empresa en cada uno de estos, a partir de cada uno de estos ratios, cuando se hace un análisis de balances a nivel real, o los que vayáis a dar ADE y economía, cuando dice asignatura análisis de balances, lo que se hace es comparar lo que sale en un ratio con otro, ¿no? Y a partir de ahí, como la empresa, los datos van a ser, pues, o reales o preparados para que coincidan unas cosas con otras, pues que digamos, si la viabilidad de la empresa ye factible, o hay posibilidad de entrar en una quiebra técnica, o encontrar situaciones de desequilibrio patrimonial que ye en el fondo lo que se intenta determinar, ¿no? Pero ya os digo que cuando se habla de análisis de balances, que hay una asignatura de ADE o de economía o de carreras relacionadas con el mundo de la empresa, lo que se va a trabajar básicamente ye con esto a partir de un balance como el que yo os había propuesto aquí, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, acordaros, que era, si alguien lo hizo, pues, que vaya dándoles cantidades, entonces, yo daos estos datos, ¿no? Yo decía que el activo sabíamos que había del inmovilizado material 50.000, del financiero 20.000 y del inmaterial 10.000, luego el activo no corriente, pues, sería la suma de estas tres cosas, que serían 80.000, ¿no? Vale, aquí serían 80.000, y voy a poner una raya aquí para luego sumar, ¿no? Y luego teníamos el activo corriente, que son 10.000, 15.000, 25.000 y 5.000 son 30.000, ¿no? Entonces, como el activo, la suma total del activo, y, esto sería total del activo, sería la suma de el corriente y el no corriente, serían 80 más 30, 110, ¿no? Bueno, pues, yo ahora sé que, por el tema de la partida doble y el tema de que en el activo el balance es igual al pasivo, el total del pasivo, pues, lo mismo, son 110.000. Vale, entonces, ¿qué datos sé de aquí? Perdón, 110.000, 110.000. Coño, porque el total del activo y el pasivo tienen que ser los mismos, siempre. Entonces, ¿y ahora qué datos tengo? Pues, tengo que el pasivo corriente son 30.000 y el pasivo no corriente son 70.000, luego el neto son 70 y 30, 100, luego el neto sería en 110 menos 100, sería en 10.000, ¿no? Vale, entonces, ya tengo todos los datos para ir calculando, a ver, tú sabes que activo y pasivo tienen que ser iguales, ¿no? Entonces, el total del pasivo son 110, vale, entonces, vas a ver el neto y igual al total del activo menos el exigible total. Vale, entonces, el neto sería igual a 110.000 menos 100.000, entonces, sería que el neto son 10.000, ¿vale? ¿Veislo? ¿De acuerdo? Bueno, pues, esto tendríamos ya hecha la primer parte, entonces, ahora, vamos a hacer aquí el fondo de maniobra. El fondo de maniobra, que sería el primer instrumento para determinar la situación del balance, acordaros que era, vamos a hacerlo rápido, ¿eh? Activo corriente menos pasivo corriente, ¿cuánto era el activo corriente? Pues, serían 30.000, ¿no? 30.000. Menos 30.000, estoy en cero. Entonces, esta situación, bueno, pues, llegué hasta cierto punto algo peligrosa, porque recordaros que lo bueno era que el fondo de maniobra fuese positivo, y cuanto más positivo, mejor, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo están los otros ratios, vamos a ir mirando a ver los otros ratios, a ver si alguno nos da una situación de desequilibrio, oye puntualmente el fondo de maniobra, que tampoco a lo mejor importa mucho, ¿no? Entonces, ¿copiaste esto el fondo de maniobra ya? Vale, bueno, entonces vamos a pasar y vamos a el ratio de liquidez. R1, ratio de liquidez. Y habíamos dicho que era el activo corriente partido del pasivo corriente, o sea, dime. ¿Tú en el examen vos preguntan los ratios o las altas ratios que están pagando? No, yo en el examen voy a deciros los ratios, que, claro, porque si os digo… ¿Tengo que estudiar el nombre de los ratios? Claro, 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 claro. Yo voy a decirte, por ejemplo, hazme el ratio de liquidez, el de endeudamiento y el de calidad de la deuda. Tienes que saberlo. Si que llegue en la EBAU, o sea, en la EBAU van a decirte que hagas tres, a veces indíquete los que quieren que hagas, o a veces díquete, haz los que… Pero bueno, a ver, tampoco es tan complicado porque date cuenta que los tres primeros y ir quitando un grupo de cada uno. 30.000 partido de 30.000 que y 1, y habíamos dicho que entre 1,5 y 2 estaba bien. Bien, entonces, primer problema, ¿vale? Vamos a ponerlo en azul, ojo, porque si la situación y momentánea no pasa nada, pero a lo mejor si estamos mucho tiempo en uno, pues, ¿vale? Vale, entonces, ojo, primer ratio de liquidez y ahí es el primero peligroso. Vamos a ver el segundo ratio, que era el de tesorería, que era realizable más disponible partido de pasivo corriente. Entonces, el realizado más disponible son 15 de aquí más 5 o son 20, ¿vale? De aquí, mira, de aquí, a ver dónde tengo el cursor, que no me encuentro ahora. Aquí, a ver, aquí y aquí, ¿vale? Entonces, son 20.000 partido de 30.000 que sería 0,30 y algo, ¿no? 0,3, 0,6, perdón, vale, sí, sí, 0,6, 0,666, ¿no? Vale, ¿qué ocurre? Que lo mismo, está un poquitín por debajo de 0,75, luego, ojo, vale, sigue puntual, no pasa nada, sigue continuo, ojo. Vamos a ver luego qué pasa con los de calidad de la deuda, a ver qué nos dice, que a lo mejor, igual no hay tan preocupante, pero bueno, estamos viendo que los primeros ratios están dándonos un poquitín tal, ¿no? Vamos a ver ahora el tercero, el ratio de disponibilidad. ¿Qué disponibilidad era el disponible partido del pasivo corriente? ¿Cuánto era disponible? ¿5.000 era disponible? Sí, 5.000 es partido de 30.000. Vale, partido de 30.000. 0,16, bueno, ¿y qué pasa? Estoy tan poquitín, bien, ¿no? Estoy, como ya es 0,1 el mínimo, bueno, pues parece que en cuanto a pasta para el día a día vamos a tener, ¿vale? Porque era 0,1 y 0, entre 0,1 y 0,3. Por eso puede ocurrir, ¿no? Como analizamos grupos de mases patrimoniales, puede ser que a lo mejor necesitemos más existencias o necesitemos… ¿Qué creéis que necesitamos más? ¿Existencias o tesorería? A ver, echando un ojo a los tres ratios, ¿qué creéis que necesitamos más? ¿Existencias o tesorería? Perdón, ¿existencias o realizable? Pensar antes de… ¿Eh? No, eso son existencias. Mirad, voy a… Acordaos que el activo corriente, Y, existencias, más realizable, más disponible. Entonces, voy a explicaros cómo se sanicen estas cosas. Disponible vemos que está relativamente bien, ¿no? Este está relativamente bien. ¿Por qué está bien? El disponible porque son 0,16. Ah, bueno. 0,1, 0,16, bueno, está bastante bien. ¿Cuál se repite en los dos? Entre… Entre… Entre realizable. Muy bien. Entonces, si yo aumentase el realizable, esto es lo que se llama análisis de balances, si yo aumento el realizable, mejor en los dos. ¿Estáis los cuentas? Entonces, ¿qué tendría que tener? Pues, a lo mejor tendría que haber tenido… Pues, hay una cuenta que se llama aquella que decía inversiones financieras temporales, o que a lo mejor, bueno, pues, no sé, alguna cuenta que Hacienda me devuelva dinero, también, que tenga deudores. Entonces, si el realizable hubiese sido mayor, pues, estos de ratios hubiesen estado mejores. ¿Vale? Y ha dado cuenta que si el realizable Y mayor, también iba a ser mayor el fondo de maniobra. ¿Eso os cuenta? O sea, esto es lo que se pide cuando se habla de análisis de balance. A este nivel no, ¿eh? Estamos hablando a un nivel de universidad. Pero para que veáis que tampoco son tan complicadas cosas. ¿Vale? Entonces, estos son los primeros ratios. Luego teníamos los que medían el tema de la garantía. Perdón, dime, dime. Bueno, es que todavía no hay en la que pasa ya en la hora. Vale. ¿Qué diferencia hay? ¿Resistible total y pasivo total? Ahora lo vamos a ver. Es que no se veía muy bien. Vas, date cuenta rápidamente. A ver, vamos al ratio de garantía. R… Ay, perdón. Dilo, en alto. ¿El pasivo tiene el neto? Yo eso lo hice. El pasivo. Muy bien. El R4 que y es el de garantía, pues era el activo total partido del exigible total. ¿Vale? ¿Cuánto y el activo total? Era 110.000, ¿no? ¿Cuánto era el exigible total? 100.000. ¿Y esto sale? ¿1,1? ¿Qué ocurre? Que está por debajo de 1,5. ¿Vale? Luego, ojo. Pero eso no hay que quiebra ya. No. Bueno, a ver. En el siguiente ratio lo vemos. Bueno, en el siguiente ratio no, vamos. En el siguiente paso. En el siguiente paso. Ojo. ¿Qué habíamos dicho de este? Que adelantaste. ¿Que se está por debajo de 0,5? Por debajo de 1,5. De 1,5, perdón. De 1,5. No de 0,5. 1,5. Quiebra térmica. ¿Vale? Entonces, si estoy en momentáneo, bueno, pero si durante el tiempo vemos que se mantiene, ojo, o tienes que hacer alguna acción inmediata o nos podemos ir a ir con la empresa de paseo. Acordaos que ya lo que está pasando es graciamente a muchas empresas pequeñas hoy en día porque las deudes, tanto a corto como a largo, están comiendo todo lo que ya es el activo de la empresa. Si yo no tengo para hacer frente a todo lo que tengo que pagar a pago de proveedores, más los créditos y los préstamos a corto plazo, más los créditos y los préstamos a largo plazo, puede llegar y que se me haga un concurso de acreedores. Eso veremos mañana, cómo llegue la concatenación de pasos para que la empresa se vaya por el desagüe. ¿Vale? Tampoco llegue tan difícil, pero bueno, si se mantiene durante cierto tiempo. Vamos ahora a ver el R5. Vamos, ¿no? El de endeudamiento. ¿Qué tenemos en el endeudamiento? El exigible total arriba y abajo, que ya es lo que me preguntabas, ¿no? El pasivo total. ¿Cuál es el exigible total? Pues ya el exigible a corto plazo más el exigible a largo plazo. Y abajo el pasivo total, ya el exigible a corto plazo más el exigible a largo plazo más el neto. Vale, vale. Entonces, ¿cuánto y el exigible? 100.000, ¿no? ¿Y cuánto y? Este y 110.000. ¿Cuánto sale? 0,90. 0,90. 0,9. ¿Qué ocurre? Contestadme vosotros. Que no puede superar 0,90. Claro. Luego, como y mayor que 0,5... Peligro, es mi apellido. Como en películas. Peligro es mi apellido. Vale. Bueno, y entonces, a partir de aquí, podemos calcular el apalancamiento que habíamos puesto en rosa ayer. El apalancamiento. Que el apalancamiento era el exigible total partido del neto. Y son, el exigible total son 100.000. Partido del neto, ¿cuánto era el neto? 10.000, ¿no? 10.000, ¿y esto sale? Pero, y te damos 10, ¿qué pasa? Es que hay 10, este... No, eso y el ratio... Y un ratio, y un ratio, y un ratio altísimo. Claro, y es mucho. Es que daos cuenta que todos los datos que nos están dando son datos preocupantes. O sea, un apalancamiento de 10 y, ¿eh? Bestialidad. Vale. Ya os diré mañana el concepto de apalancamiento. Cuando trabajemos con todo esto de quiebras, expediente de quiebras, suspensión de pagos, quiebras técnicas y concurso de creedores, ¿vale? Pero hoy vamos a hacer solo lo que hay en la práctica. Luego, quédanos el... Vamos a ponernos rojo y a pasar roja. Apalancamiento. Exigible total partido del neto. Que son 100.000 partido de 10.000. Vale. Luego tenemos el R6, que era la calidad de la deuda. Y la calidad de la deuda, ¿cuál era? Exigible a corto plazo, partido del exigible a largo plazo. ¿No? Esto lo que nos decía era... ¿Eh? 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 Ah, total, perdón. Sí, total, total, perdón. Total. ¿Eh? Partido exigible total, perdón, sí. ¿Eh? ¿Cuánto y el exigible a corto plazo? 30.000. 30.000. ¿Y el exigible total? 100.000. 100.000. Este, acordaros, que sale 0.3, ¿no? Este, cuanto menor sea el valor, mayor ya la calidad de la deuda, ¿no? Vale. Esto sería comparar con otros momentos. Si en otros momentos no dio 0.1, otros momentos no dio 0.6. Total, sí. Y luego tenemos la autonomía financiera, que y el R7. ¿Cuándo ya sea la calidad de la deuda? ¿Eh? O sea, cuanto mayor sea la calidad de la deuda, ¿no? Más fácil tienes el que la empresa sobreviva. Vale. Porque más, los deudos a largo plazo son mayores. O sea, de corto plazo menores. O sea, este, ¿tiene un contenido de bajo o alto? ¿Qué será mejor? Bajo. ¿Qué será mejor? Bajo. No. Bajo. El valor, el valor. ¿Qué será mejor, bajo o alto? Alto. El valor. Cuanto más, cuanto más bajo, cuanto menor y el valor, ¿eh? Más calidad en la deuda. O sea, más exigible a largo plazo tienes. Menos, menos exigibilidad a corto plazo tienes inmediata. ¿Te hace cuenta? O sea, cuanto menor y este valor, ¿vale? Y que más pequeño y el numerador. Entonces, menos necesidad de hacer frente al corto plazo tienes. ¿Vale? Y el último. ¿Puedo decir algo? No, ya sigue comparar en el tiempo. Es lo que te dije antes. Compares, por ejemplo, si te dices, eh, eh, hace 15 días tenía 0,7. Que no, va a ser que no, porque seguramente iba a ser más bajo. Porque ya veis la situación de la empresa, cómo va, ¿no? O puedes hacer lo que yo te decía, comparar ratios. Dices, aunque yo es 0,3, pues viendo la evolución de los demás ratios parece que la calidad de la deuda no es muy buena. ¿Vale? Porque a lo mejor podría tener 0,1, 0,2, 0,0, 0 con algo. ¿Vale? Y luego tenemos, perdón, el último. Autonomía financiera. ¿Qué es? Era el neto partido del total del exigible. ¿Cuánto era neto? Partido de 100.000. Y sale 0,1. ¿Vale? Que hay un valor, bueno, bastante, 0,1. Ah, exigible, neto partido exigible total. ¿Vale? Y un valor muy bajo, porque daos cuenta que ya la décima parte está financiándose la empresa con la décima parte. Cuando lo lógico, ya que esto esté en torno al 50%. ¿Vale? Que te financies con el 50% de capitales propios y con el 50% de capitales agentes. ¿Vale? Bueno, esto sería, pues un ejercicio de, perdón, de análisis de balances. Yo, el examen que podemos poner la fecha cuando termine el vídeo, el examen de balances va a ser, pues hacer un balance con las cuentas que se vaya haciendo y todo esto. ¿Vale? Bueno, cierro. No, espera, voy a cerrar primero. Gracias. 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 Gracias.